De la amanecer es la noche. Dormirás vehemente en la ribera de los sueños. Entre juncales, escucharás la sinfonía de la corriente salpicada de violetas. Rutilante de horas sin segundos, las notas te traerán quimeras de luz. Y tú decidirás desbordarte con la lluvia que moja la piel de un niño. O caminar entre sombras de ciprés intentando rozar un destello. Hagas lo que hagas, solo precisaré nombrarte.